Un 10 de marzo de 1786, nace en La Guaira uno de los personajes más determinantes en la historia de la medicina en Venezuela. Se trata del doctor José María Vargas, responsable de la recuperación y reforma de la educación médica en Venezuela, quien obtuvo el título de doctor en medicina en el año 1808, y no conforme con su nivel de preparación, decide mejorar su nivel académico, viajando a Europa, Inglaterra, Francia, para luego regresar y aplicar y de esta manera difundir sus conocimientos en su país natal, especialmente en su deprimida y arcaica casa de estudios como lo fue la Universidad Real y Pontificia de Caracas. Así, para el año 1827, por órdenes del libertador Simón Bolívar, se convierte en rector de la misma, transformándola en Universidad Central de Venezuela, mejorando sus condiciones, modificando estatutos, ampliando matrículas, creando nuevas facultades como anatomía, fisiología, cirugía, obstetricia, odontología, entre otras, eliminando reglas absurdas en donde excluían a quienes no tuviesen un nivel de alcurnia y constancia de sangre pura de acuerdo a los principios de la corona española. Mejoró honorario a sus docentes, luchó férreamente contra el empirismo y marcó honda huella, que debieron pasar más de 100 años para que hombres de la talla de José Gregorio Hernández y Luis Razzetti la transformaran y modelaran con el perfil académico competitivo a nivel mundial. El doctor José María Vargas participó sin desearlo en la política nacional, siendo elegido presidente de Venezuela en el año 1835 y sufriendo precozmente un golpe de Estado a los pocos meses de su incorporación al poder, lo que provocó su férrea renuncia, saliendo al exilio. En el año 1842 regresa a Venezuela y es comisionado para repatriar los restos del libertador, cumpliendo esta insigne misión. Continúa, entre tanto, como docente en su universidad. Pero en el año 1853, enferma con una patología prostática, lo que le obliga a emigrar a los Estados Unidos y fallece posteriormente en Nueva York. Sus restos fueron traídos a Venezuela y reposan actualmente en el Panteón Nacional. Fue un hombre de la educación. Encaminó a la fundación de escuelas primarias, secundarias, cátedras universitarias, escuelas de instrucciones especiales, proyectos de ley educativos, entre otras, muchas cosas a favor de la excelencia académica de su país. Antes de su muerte, le preguntaron, ¿qué te gustaría que de ti recuerdes? Y respondió, solo que vivía en tiempos del hombre más grande de América, como lo fue el libertador Simón Bolívar. Y así, en el año 1955, la Federación Médica Venezolana decide nombrar como epónimo de sus agremiados a tan insigne figura, estableciendo como Día de los Médicos en Venezuela el día del natalicio del doctor José María Vargas.